Muy bien, Marco Antonio Chávez, como todos sabemos, nuestra selección nacional, la verde, aguante Bolivia, estaba concentrada en Cochabamba, otro grupo ya hoy partió a partir de las 6 de la mañana en el avión y por supuesto, nosotros tenemos que decirle, aquí está, vamos a pedirle un minutito a Melean rápidamente porque está haciendo todo su registro, su check-in, felicidades por ser nuevo, ahora papá, él ya pasó a los casados, ahora ya también tiene el bebé y ahora se va a representarnos en esta Copa Centenario. Sí, sí, así es, estamos con muchas ganas para representar bien al país y bueno, en mi país natal es una Copa muy especial para mí. Bueno, contanos un poquito, recién terminó todo este tema de la liga, de los partidos, cómo está el ambiente, cómo has visto estos primeros días de entrenamiento. Bien, sí, son pocos días que tenemos de preparación, pero ya nos conocemos entre todos los jugadores, conocemos la idea del profe Bolivieso y tenemos que estar bien unidos para conseguir algo importante como lo hicimos en la Copa anterior. Muy bien, Marquito, voy a tratar de pasarle un chiquito por favor con Melean, vamos a hacerlo aquí todo en vivo, ahí está, agarre por favor, aquí está. Ahora sí, Marco Chávez. Bien, Melean, primero que nada, felicitarte por la convocatoria, felicitarte por el matrimonio y por el bebé, ¿cómo se llama el bebé? Se llama Alexia. Alexia, la bebé entonces. Sí, sí. Bien, un saludo a tu esposa que te está viendo seguramente ahora en el mañanero. Si es que está durmiendo porque Alexia a veces no deja dormir. Bueno, una motivación especial, cuatro jugadores de Oriente en esta convocatoria a Estados Unidos donde vos te formaste como persona, estudiante y como futbolista. Sí, sí, nací allá, viví 22 años y bueno, ahora estoy viviendo acá. Bueno, ¿cómo encontrás el grupo? Bien, sí, sí, siempre unido como tiene que ser. Estamos trabajando fuerte, ¿no? Como siempre es con Validieso y preparándonos bien en los pocos días que tenemos para llegar bien al primer partido. El Melbourne y Duke se incorporan en Estados Unidos. Duke viene de marcar con el Cosmos, está jugando en la liga en la segunda división, pero palpa lo que es la Copa América. Sí, sí, Duke creo que ha metido goles amistosos antes de que empiecen los partidos oficiales, así que... Hizo un gol oficial recién también. Sí, su primer gol oficial lo vimos. Bien, que les vaya bien, buena representación y a meterle mucho cañemo, que es lo que necesitamos. Un abrazo. Chao, gracias. Bueno, mientras, Marquito, mientras también, vamos a pedirle a... Carlos Lampe estaba por ahí, Carlos Emilio Lampe. Lampe, un segundito, por favor, disculpano, lo que pasa es que por el tema de seguridad, la aerolínea nos pidió que no nos acerquemos mucho, pero muchas gracias. El hombre de dos metros, como le digo, ¿cómo has visto ya las selecciones que se han preparado, como Chile, como Ecuador? Y nosotros, lastimosamente, no tenemos mucha preparación con toda la parte de los jugadores. Sí, seguramente no tenemos mucha preparación, pero bueno, ya este proceso viene desde que comenzó la eliminatoria. Nos conocemos, se ha tratado de aprovechar los pocos entrenamientos al máximo. Y bueno, eso, más sumado las ganas que vamos a tener, la convicción, la fe, el trabajo, yo creo que va a ser que hagamos una gran Copa América. Hay mucha esperanza, mostrarle las manos, estas manos son las que no van a dejar que los balones ingresen. Ahí está el papá mirando, es su fan número uno, la mamá, los hermanos. Bueno, Marco Chávez, adelante, lo escucha. Claro, Lampe, felicidades, antes que nada, te va a tocar enfrentar a Argentina, ya la jugamos en eliminatorias. Le sacaste unas dos pelotas a Leo Messi, una de esas que iba buscando el ángulo, un cambio de manos. Tenemos victoria alada recientemente, arqueros representando al único convocado de Sport Boys. Y sobre todo con la lista del número uno, además de Vizcarra y Quiñones. Esto creo que da seguridad. Te tocó, es tu tiempo ahora, Lampe. ¿Cómo anda, Marquito? Buen día. Bueno, la verdad que uno primero quería estar entre los 23. Ahora ya todos queremos estar entre los 11. Y bueno, una vez estando entre los 11, uno quiere consolidarse. Estas copas no se juegan todos los días. Sabemos que es el gran salto que podemos dar los jugadores para poder tener más jugadores en el exterior y que tengan un nivel más competitivo que el que tenemos aquí. Entonces vamos a meterle duro. Esta vez tenemos que ganar la Argentina. No sirve de nada si nos va bien personalmente, si grupalmente no conseguimos el objetivo. Bueno, están creo un poquito apurados en el check-in. Los demás, ¿qué hicieron? Vinieron de La Paz, se incorporaron. ¿Se vivieron en grupos, no, para llegar a este destino de viaje a Estados Unidos? No, no, Marquito, todavía. Muchísimas gracias, Lampe, muy amable. Estamos a nivel nacional, les cuento, Gil Mavi. Estamos conectados con Asbel Valenzuela, que está en la ciudad de La Paz, que ha hecho el seguimiento de cerca también a la selección boliviana en los días de trabajo en Cochabamba, el paso por la paz, trabajo en Cochabamba, el paso por la paz y la continuidad. Adelante, por favor, ¿con quién más tenemos? Vamos a estar con la estrella, con que todos lo quieren en Oriente Petrolero, aunque no es uno de mis favoritos del club, pero sí, lo estimo mucho, Marvin Bejarano. Así que, Marvin, estamos a nivel nacional con Asbel Valenzuela, con Marco Antonio Chávez en el mañanero. ¿Cómo están los ánimos, teniendo en cuenta que ustedes no han podido concentrar con la selección, ya que estaban en Cochabamba, ahora otro grupo viene de La Paz? Bien, bien, la preparación obviamente no fue el tiempo adecuado que uno espera, uno espera siempre más, sabemos que las potencias mundiales no necesitan mucho trabajo por el ritmo que tienen, pero bueno, a ponerle el pecho y hacer bien las cosas. Muy bien, les voy a pasar, por favor, chicos, para que le puedan hacer la consulta a Marvin, porque yo les decía cómo estaba de su lesión, sabíamos que él estaba en recuperación, ha estado también habilitándose para poder quedar entre los convocados. Sí, así es, hubo una lesión de por medio, aún no me dejó jugar los últimos partidos, pero gracias a Dios estamos recuperados con 100%, esta semana se entrenó normal, y bueno, estamos 100% para llegar a la Copa. Marquito, adelante. Billy Vizcarra, Marvin Bejarano, hace rato hablábamos con Alejandro Melián, Pedra, soy de los convocados de Oriente Petrolero, un saludo, éxitos, vamos a dar paso también a nuestro colega en la Ciudad de La Paz, Azbel Valenzuela, que se integra a esta entrevista a nivel nacional, esperando que Bolivia tenga la representación. Azbel, adelante, te escucha Bejarano, un saludo para Marvin, en el aeropuerto con Gil Mavi. Seguro que sí, a Gil Mavi, a vos, a Marvin, que nos está escuchando, un saludo verdadero, con esa satisfacción de verlos, con la ilusión marcada, más allá de las complejidades, ¿cómo se hace Marvin para alejar todas las complicaciones que existen en el fútbol nacional, que son permanentes, y enfocarse en una competencia que sí es trascendente, sí es importante, pero que no nos tiene como favoritos? ¿Cómo hacemos para cambiar ese chip? La mentalidad, ¿no? La mentalidad que tiene cada jugador para salir de la cancha y hacer bien las cosas, sabemos que estamos en muy desventaja, pero bueno, vamos a luchar, vamos a tratar de hacer bien las cosas y sacar adelante a Bolivia. Bárbaro, entonces ahí tenemos todo lo que significa este movimiento que se está generando ahora mismo en Santa Cruz, la selección está viajando rumbo a territorio norteamericano, la Red 1 y todos los programas del canal van a estar presentes justamente ahí en Estados Unidos, en cada una de las jornadas para llevarle hasta su hogar la información que se genere con la selección boliviana. Gil Mavi. Así es, Asbel, nos estaban confirmando hace instantes toda la parte técnica, vamos a pedirle por favor, disculpe, a las 9 estamos a nivel nacional con Asbel Valenzuela, a qué hora llega el director técnico Valdivieso, los otros jugadores que se incorporan, porque a las 9 ya sale el avión. Así es, buenos días, un saludo a Asbel, sí, el otro grupo está llegando, yo creo, minutos más, salían a las 6 y 10 de la mañana de La Paz, así que a la espera de que ellos arriben a Santa Cruz y de esa manera poder ya ir hacia los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser su estadía? ¿Dónde se van a alojar? Teniendo en cuenta que ya hay selecciones que ya están en Estados Unidos preparándose ya. Sí, nosotros llegamos esta tarde a Miami un grupo y el otro grupo llega casi por la medianoche, mañana nos vamos a Kansas donde jugamos con Estados Unidos el día sábado, y después retornamos otra vez, pero ya a Orlando para comenzar la Copa América. Marquito, lo escucho. Bien, Torrico, recuerdo latente del Mundial de Estados Unidos 94, él fue con Carlos Truco y la selección de Azcar Gorta a esa convocatoria que fue con la clasificación histórica. Ahora le toca jugar con Bolivia a esta Copa América Centenario. Marco, ¿cómo estás? Buen día, un gusto poder escucharte ya a pocos minutos de comenzar esta nueva etapa de la selección junto a todos los compañeros y tratando de que sea exitosa sobre todo para la selección y para nuestro país. ¿Qué recuerdo de Estados Unidos, no? Del Mundial. Estábamos más de veintitantos años, ya se nos va, volvemos a Boston a jugar con Chile después de mucho tiempo, y recién uno a veces le da la importancia que en ese momento tal vez uno no le ha dado, uno cuando juega a veces piensa de otra manera, han pasado muchos años. ¿22 años? Imagínate, 22 años y ya estamos más viejos, más cargos, pero la alegría de haber representado a nuestro país y de haber recibido el cariño de toda nuestra gente no tiene precio. Nosotros siempre nos sentimos en deuda con todo nuestro país, con toda la gente que nos ha acompañado siempre, y obviamente de nuestra parte siempre tratar de devolverle ese cariño que nos han brindado. Así que Dios quiera que podamos empezar una Copa América Centenario, que ayer lo hablábamos con Julio, nosotros no la vamos a poder vivir de aquí a 100 años, obviamente, y mucha gente que va con nosotros, se la vive yo creo una sola vez en la vida, así que tienen la importancia del caso, ojalá que podamos hacer una buena Copa América. ¿Se solucionó el tema de los jugadores, que no los prestaban, de que los iban a hacer esperar? Sí, sí, gracias a Dios ya ha sido todo solucionado, están los 21 jugadores porque Yasmani y Martín se incorporan con nosotros en Estados Unidos, y así que los que Julio y el cuerpo técnico ha tomado en cuenta, pues ya partirán el día de hoy desde Santa Cruz hacia Estados Unidos. Muchas gracias Torrico, lamentablemente se baja del carro, por eso que quedan 22 el chico Galindo por un tema de elección, pero bueno, ya está la selección que les vaya a ver en éxito, gracias a Yilmavi Díaz también en la unidad móvil a jugar el amistoso con Estados Unidos, y el 6 a debutar con Panamá en la Copa América Centenario. Después otros rivales como Chile y Argentina. Nos vamos a la pausa.